Nos encontramos en la curva del diablo, para tener una idea, un aproximado de 15 o 10 minutos desde la ciudad de Tocache con destino a la ciudad de Tarapoto. Tenemos el conocimiento de que un patrullero se ha despistado en esta zona, pero tratamos de ingresar y la policía no nos permite. Uno de los policías ha ido a solicitar a su superior para que nos deje ingresar a la prensa, pero sin embargo parece que no hay respuesta. Amigo, ¿por qué la prensa no puede ingresar a ese lugar? ¿Quién está a cargo de esta diligencia? Ahí está uno de los policías, vamos a chequear su nombre, pedido. Él solamente cumple órdenes y, como ya dije, no nos permiten ingresar hasta ese lugar. Allá podemos ver un carro del patrullero de la ciudad de Tocache. Está en lugar de los hechos, pero sin embargo no nos permiten ingresar. Ahí vemos ya a la maquinaria que está retirando al vehículo de la policía. Efectivamente no tenemos una idea de lo que ha ocurrido, si hay heridos o no, no nos permiten ingresar. Este es carro de la policía, no dejan entrar. Claro. Era un carro civil normal. Amigo, ¿cuál es tu apreciación? La policía no permite a la prensa ingresar a cubrir la información. Simplemente porque es carro por el policial. Porque cree que es por la policía. Que no vean a la gente. Si sería otro accidente cualquiera, ahí sí. Que venga la prensa. Seguramente están mareados, ¿no? Claro, no podemos confirmar eso, pero por lo que no podemos llegar a ese lugar. La vía es libre. La vía es libre. El periodista debe dejar de entrar. Claro. Claro. Ahí vemos uno de los vehículos que está saliendo de ese lugar. Ya están dejando pasar a los vehículos que están ya saliendo con destino a la ciudad de Tocache. Ya los que estaban estacionados ya están dando pase libre para que la gente ya se traslade a la ciudad de Tocache. Vamos a volver a intentar a pedir que si nos pueden dejar. Amigo, ya pueden pasar los vehículos. ¿Se puede pasar, por favor? Es el segundo intento. Le estamos solicitando de buena manera para que nos permita ingresar y cubrir la información. En el momento que ya salen los vehículos con destino a la ciudad de Tarapoto. Han estado estacionados también por varios minutos. Esperando la autorización de la policía para que puedan partir a su destino. Ahí vemos el vehículo de la comisaría de Tocache. Estamos viendo a la ciudad de Tocache, como ya dije. Por el momento no nos permiten ingresar. Estamos a la espera. Vamos a acomodar por este lado. Vamos a jalar zoom. Ahí vemos al técnico Chávez. Estamos viendo ahí al técnico Chávez. A los efectivos de la policía también haciendo su trabajo para jalar el vehículo. No nos dejan ingresar para cubrir esta información. Ustedes pueden ver, el vehículo es ya jalado por la maquinaria. Hay un vehículo de la policía, de la comisaría Pisana. Podemos ver ahí, de la comisaría Pisana. Hasta el momento no se sabe cuáles son los policías que han estado en el vehículo, ni tampoco el chofer del vehículo. Pero ahí vemos ya a la maquinaria que está retirando al vehículo en forma de retroceso. Son aproximadamente ya las 8 de la mañana. No conocemos la hora del accidente. Todavía nos vamos a informar luego. Vamos a ver el vehículo. Vemos ahí al técnico Chávez que está haciendo su trabajo tomando algunas fotos. Vemos que llegan en este momento, efectivo de la policía, no sabemos de qué comisaría. Uno de los policías dice, ¿por qué cuando hay droga no llega a la prensa? La pregunta, ¿por qué no informa a la policía sobre estos temas? Esa es la gran pregunta. Amigo Chávez, buen día. ¿Por qué no dejaron ingresar a la prensa hace aproximadamente 15 minutos? En dos oportunidades vino un policía a pedir permiso y no le han autorizado a la prensa grabar los momentos del accidente. La verdad, caballero, yo les conozco. Yo recién he llegado a fotos, estoy tomando fotos. Desde ya te hemos enfocado con el Zoom, estabas acá en ese momento. La verdad, yo estoy acá haciéndome cargo de la investigación. La pregunta es, ¿por qué no dejaron ingresar a la prensa para cubrir esa información? ¿Qué es lo que ha ocurrido, en todo caso, con esto del accidente? Estamos investigando. Bueno, muchas gracias. Esta es la zona de Palo Blanco. Ahí vemos a los efectivos de la policía. Que tomen fotos, todos los que quieran, no hay ningún problema. Sí, mamé, mí, también. Quiero ser el famoso, y a la feria de Camerín, comisario, ¿qué salvo? ¿Por qué esa actitud, amigo? ¿A qué se debe esa actitud? Buenos días, amigo. ¿Me pueden brindar más información porque usted se ha expresado? Amigo. ¿Se puede terminar de expresarse, amigo policía? Amigo, con el respeto que se merece. Le estamos preguntando. Buenos días. ¿Para este tipo de policía? ¿Dónde está bien? ¿Ocupando el peligro? ¿No se da muy? Bueno, vamos a grabar la placa. En estas condiciones. César, amigo, si enfocas la parte de arriba, esto se ha dado una vuelta de campana. Fíjate arriba, ¿cómo ha quedado el vehículo? La forma como está el vehículo. Esto habría sido una vuelta de campana. Ahí está el vehículo. La placa es CL2208. Técnico Chávez, promete para saber los heridos. ¿Hay heridos, hay fallecidos, los ocupantes del vehículo? No, no hay heridos. Los dos efectivos que iban dentro están... ¿Nos puedes decir los nombres, por favor, de los efectivos que iban en el vehículo? Como le dije anteriormente, estamos en investigación. El patrullero, como ves, es de Puerto Pizana. No, yo tampoco no... ¿Cuántos fueron los ocupantes del vehículo? Normalmente es un chofer y un... Dos efectivos policiales. De la comisaría Puerto Pizana. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Nos encontramos en la carita de la Secretaría de Rota Capesina de los Cacerios Unidos, aquí en Pueblo Blanco. Amigo, buen día. Queremos cubrir mayor información respecto al accidente del vehículo de la policía de Pizana, que está averiada ya en la curva del puente Pueblo Blanco. Ustedes han estado aquí. ¿A qué momento pasó el vehículo? A las 6 y 10. ¿De la mañana? Sí. ¿El vehículo venía de Tocache a Pizana o de Pizana a Tocache? De Tocache estaba subiendo la subida ya para ir a Pizana. De Tocache a Puerto Pizana. ¿A qué hora ha sido exactamente, me dices? 6 y 10. 6 y 10 de la mañana. ¿Cuántos ocupantes? ¿Has podido ver cuántos ocupantes había en el vehículo? Cinco. Cinco policías. Cinco policías. Hemos visto al vehículo que está casi deshecho. En la parte de arriba, abajo, llanta desinflada, todo un desastre. Este, al parecer sería una vuelta de campana que ha sido el carro. ¿Cómo ha encontrado usted al vehículo? Yo estaba a 20 metros de distancia donde ha sido el accidente. ¿El accidente? Ya. Estaba llorando. Haciendo mis servicios de ronda porque a esa zona estamos siempre y al otro lado también. Qué bueno, qué bueno. ¿Usted podría indicar el lugar, por favor, si no sería mucho peligro? ¿No podemos ir a ese lugar para que nos dé mayor detalles? Claro. Perfecto. ¿Vamos para allá? Ya estaba acá en este lugar. ¿Haciendo guardia? Sí, acá estaba en este lugar. ¿Y dónde se despistó el vehículo? Abajito a la otra curva. A la otra curva. ¿Por dónde está yo? Vamos a ver. ¿Por dónde está yo? A ver, vamos para allá. Vamos para allá. Estamos con la prensa de Tocache y uno de los ronderos que ha sido testigo. Estamos yendo al lugar de los hechos para que nos explique mejor sobre lo que ha ocurrido con el patrullero, el vehículo patrullero de Puerto Pisana. A ver, explíquenos. Hacemos un alto ahí. Explíquenos a detalle cómo encontró, detállanos, cómo encontró el vehículo del patrullero de Puerto Pisana. Yo estaba en la siguiente curva. Ahorita nomás estaba haciendo mi guardia porque desde las 4 de la mañana que estaba ahí. Y en ese momento resulta un sonido, un tremendo sonido que hizo. Entonces hubo algún accidente, ¿no? He regresado con la misma serenil, corriendo acá y le encuentro acá a la policía. ¿Pero por dónde habría montado la llanta? Acá está. ¿Por dónde habría montado la llanta? Acá está la huella. Ah, ahí está. Ahí lo sirve. Ahí está la huella. Ellos venían de Tocache. Y se daban acá. Ha chocado ahí. Acá se tocaba. Y luego saltó. Y ahí se dio vuelta de campana. Claro. Porque la cabeza del carro ha pasado para acá. Y la culata estaba allá. Ahí podemos ver algunos. Sí, ahí hay unos fragmentos de vidrios, de lunas, pedazos del bisel del carro también está allá, de plástico. O sea, el carro ha venido prácticamente a atravesar el muro. Sí, atravesar el muro. ¿Cuál habría sido el motivo de esa maniobra? Pueden ver ustedes aquí a traer la huella. No, pero dicen que Intracia le había cerrado el pase al vehículo de la policía. Acaba de desmentir el que no. Porque yo he estado justamente arriba, frente a donde ha sido el accidente acá. No había ningún vehículo que encontró nada. Solo se han accidentado. Solo, solo. La pista estaba libre. Sí, libre. Libre. ¿Exceso de velocidad será? No sé. Hoy es domingo, ayer ha sido ya obviamente sábado, mucha gente sale a divertirse. ¿Se podría presumir que estarían borrachos de repente los efectivos policiales? No creo. O tal vez algún poco, pero no creo porque lo he visto cuando han salido el carro. ¿Cuántos eran? Cinco. Cinco policías. ¿Todos han salido caminando? Sí, todos han salido. Todos han salido. ¿Qué dijeron al momento que han salido del vehículo? No daba ninguna explicación a nadie. ¿Entre ellos qué escuchabas? Entre ellos sí, había un policía que sacó su celular y empezó a llamar a los demás policías de que un trailer le había cerrado, pero eso era mentira porque no había nada. Yo he estado acá. ¿Usted escuchó que decía que un trailer le había cerrado? ¿Qué escuchó eso? ¿Usted estaba acá cerca? Sí, estaba llamando. ¿Tú así eres el único que has llegado en el preciso momento? Yo no he llegado, yo estaba ahí porque estaba cerquita nomás. ¿Tú eres testigo de todo el hecho entonces? Sí. Muy bien, muchas gracias amigo.